De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy 11, jueves 11 De enero del 2018 Aquí estamos en De Mañana, yo soy Fulvio Ureña Vamos a llevarle todo lo que es las noticias locales, nacionales e internacionales Interesantes entrevistas, comentarios actualizados al día de hoy Y también todo el acontecer mundial Gracias a Telenor que a través del Canal 10 Nos enlaza con todo el nordeste de la provincia de Hermanas Mirabal Hasta Samaná al Canal 14 con la Novia del Atlántico Allá en Puerto Plata Al Canal 41 con la Olímpica Ciudad de la Viga Al Canal 42 con Sánchez Ramírez Al 17 con Televiaducto A través de Televiaducto con la provincia de Esbayat Y al 1014 para todo Estados Unidos Y ya nos informan que también estamos enlazados con todo lo que es Santiago Rodríguez y Dajabón Así que la familia Telenor, la empresa Telenor Abarcando todo el territorio nacional y mundial A través de Telenor.com.do Aquí estamos en nombre de mañana Darles todas las gracias a ustedes que nos permiten estar con nosotros Muy buenos días, Francis Buenos días, Fulvio, buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este nuevo día Que nos ayude a desenvolvernos en él Y que nos dé inteligencia emocional Eso le pido para que todos y cada uno tengamos Al momento de afrontar nuestras situaciones Hacerlo con inteligencia y adecuadamente Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos cada mañana El favor que nos brindan de entrar a sus hogares A través del Canal 10 de Telenor Gracias a todas esas personas que nos dicen Los veo Qué interesante el programa Nos dan su opinión Y eso nos compromete a seguir siendo Su programa de todas las mañanas Gracias Y compartir con ustedes de inmediato El informe de la Oficina Nacional de Metrología Que para el día de hoy nos dice Que una vaguada en las alturas En lo que es las latitudes de Cuba Está incidiendo también En lo que es la orografía nacional Junto a esto Los vientos del este Que están arrastrando humedad Por lo que se espera incremento de lluvias Para hoy Esa masa de aire que nos cubre Bajo los efectos del viento del este Sobre el país Habrán nublados ocasionales Durante la mañana Que dejarán precipitaciones dispersas En los poblados costeros, caribeños Y atlánticos Esperándose que en la tarde Se combine con el calor asociado al ciclo diurno Ocurran entonces Muchos campos nubosos Que descarguen aguaceros Contronadas Y posibles ráfagas de viento Hacia las primeras horas de la noche En las provincias de la región noreste Sureste Sur oeste La cordillera central Y la zona fronteriza En la costa atlántica Se mantiene recomendaciones A los operadores de frágiles Pequeñas y medianas embarcaciones De permanecer en puerto Porque hay vientos Y esto está ocasionando Olas anormales A toda la costa Del Atlántico Mientras en la costa del Caribe Deben navegar Próximo al perímetro costero Y no aventurarse Mar adentro Por el oleaje Anormal En resumen La vaguada Ocasionará un incremento En las precipitaciones Para hoy Continúan las recomendaciones De la costa del país Y hoy Se va a presentar El día medio nublado Anublado Con aguaceros Tronadas Y ráfagas De viento Aisladas En las regiones Noreste Sureste Suroeste Y algunos puntos De la cordillera central Estas son las informaciones De la Oficina Nacional De Meteorología Para el día de hoy Muchas gracias Julio Por todo tu informe La verdad Que las temperaturas Son agradables Si Todavía las temperaturas Van a seguir agradables Algunas veces Incremento De más frío En las áreas montañosas Entonces Julio Te escucho Muchas veces Decir días más cortos Y de noches más largas Si Todavía estamos Regidos por el invierno Que entró el 21 Si Va a estar Las noches Mucho más largas Y los días más cortos Por eso Los países del hemisferio norte Cambian el horario A nosotros Nos caería bien Si tuviéramos Esa cultura Esa disciplina Que en vez de ser las 7 Que sean las 6 Perdón Sean las 5 Es decir Que cuando sean las 6 Sean las 5 Cuando sean las 7 Sean las 6 Que eso fue uno De los puntos Que en el gobierno De Hipólito Mejía Parece que se tomó Lo contrario Porque no nos dio resultados No nos dio resultados Eso se toma Como parámetro Para evitar Que la parte nocturna Pueda traer trastorno En lo que es el traslado Y también Las operatividades En los días laborables En el caso de nosotros Ya serían las 9 Serían las 8 Si se cambiara Porque hay que reducir Una hora En el caso de nosotros Ya Porque está A las 6 todavía es de noche A las 7 todavía Es un poco oscuro Fíjate Fulvio Que bien Eso Tenemos que Analizarlo En algún momento Pero Te fijas que AME Ha hecho una labor De retención Aún no obstante Tener Una disposición Constitucional Del Tribunal Constitucional Que a menos que no tenga Una autorización De un juez Se pueda Incautar El vehículo Pero yo no entiendo Por qué lo hacen Porque si es por una multa Ya sea un marbete O una licencia Simplemente la multa Es el objeto Es la sanción Por la falta cometida Para que entonces Encautan el vehículo Yo no entiendo Inmediatamente Usted tiene En su talonario El AME Tiene en el talonario Un catálogo De infracciones Este tiene a la vez Debajo Porque me detuve Con un AME A estudiar El formato Es interesante Y es necesario Tenerlo Y voy Y le Voy a pedir En algún momento A la ME Que nos facilite Una hoja O un formulario De la que se impone Una sanción Debe de estar En la web No Lo que pasa Es que ellos Lo formatearon Y tienen Por Enumerado Las cantidades De De sanciones Correcto Y allí Se coloca Pero lo más Importante Es que El AME Este dotado Del conocimiento Para que pueda Proceder Ante El juzgado De paz Especial De tránsito La observación El conductor Fue sorprendido En la detención Y evaluación De documentos Con la falta De no tener Al día Su permiso O su autorización De transitar Que es en este caso El Marbete Un ejemplo Se dice Que esto Tendrá Sanciones O esas Catálogos Tendrán sanciones De uno A cinco salarios Mínimos Figúrate tú Que a ti te coloquen Los cinco salarios Mínimos Que eso depende también De la bondad Del AME Está dispuesto Por lo que Él quiere hacer Ese día No Esto Es que el AME Inscribe La observación Indicándole En la nota Que este Ha sido sorprendido En violación De tal o cual Artículo El cual indica Dentro de esas Sanciones Que le toca De uno a cinco Pero entonces Eso está Superditado No a la ME Es al juez Que identifique Que la falta Es proporcional Que la pena Se debe colocar Proporcionalmente A la falta Ya Supón tú Que tengas tú Un conductor Sin licencia Que a la vez No haya pagado El malbete Ya son Ya son casi 12 mil pesos Ahí No, no Ya son dos infracciones De salario mínimo No, no Dos infracciones Ahora El juez Va a valorar De acuerdo A ese cúmulo Para transitar En la república Dominicana Es el juez Que determina El monto Pero que resulta Cuando va El conductor Por esa infracción A Banco de reserva Me dicen Yo no lo he comprobado Que le daba Que le daba Un cálculo De 25 mil Ciento Y algo De pesos No sabemos Si el cálculo Es Los cinco Salarios mínimos De anterior O el más mínimo De los salarios De la comisión De salario Que anda en los cinco mil Y tanto Y le han colocado Los cinco La pena máxima ¿Entiendes? Entonces El ir al banco De reserva Pareciera que es un juez Previo Al juez Cuando tú Te quejas Si ya tú la pagas En el banco De reservas Y luego Vas al juez Y si el juez Entonces te puede Dicta Que es menor ¿Te va a devolver El banco de reservas? Bueno el estado Entonces no El estado Debiera Por conducto De una decisión De un juez Y este pedirle Sin previamente Yo Haber Reclamado Ante usted El banco Ya tenía un cálculo Es lo que me han dicho Entonces Lo primero Que debe de hacerse Después de Puesta la infracción Si usted no está de acuerdo Creo es Ir al juez Bueno Ir primero Si al fiscalizador Y poner en conocimiento Claro Con copia Y la certificación Una solicitud de infracción Que usted hace formalmente Claro Y le van a poner la fecha Que se conoce En este tipo de cosas Usted va a asistir Entonces después que el juez Dicta la sentencia Que hay que pagar Una multa De salario mínimo Si fuera un salario mínimo Entonces Con ese dictamen Usted va Al banco Al banco entonces Y deposita Así es que debe de ser Así debe ser No al revés No al revés Porque después que yo lo pago ¿Qué hago yo yéndolo? Tú no vas a poder reclamar Porque tú lo admitiste Ya Ya ¿Me entendiste? Sí, sí, sí Y eso es lo que quiero llevarle A la población Ciertamente Ciertamente Accidentes que he tenido Que he tenido Que he tenido que atender Incluido Asistir ya Pero ya están Pero ya están las normativas Los reglamentos No están No están los reglamentos De aplicación No están Entonces ¿Cómo se puede aplicar una ley Si todavía no están Los reglamentos Para aplicar esa ley? Por eso es que vemos Indistintamente Gente O funcionarios Que se atan A que la ley dice Y actúan Conforme a lo que dice la ley Cuando la misma ley Establece un mecanismo De aplicación Que aún no lo tenemos Ni es de conocimiento Público Ahora Está en vigencia Como una especie De que vamos Organizándonos En el trayecto ¿Cómo es que se dice Popularmente? El burro La carga se arregla En el camino Yo sabía Que te la salió Un hombre de campo Entonces Francis Otra cosa Sí Nosotros estamos Transitando por las vías Y es muy común Ver los famosos chequeos El hecho De invadir mi vehículo Mi privacidad Sin un fiscal Sin una orden Sin nada A que un individuo Que yo no conozco Que se identifica Que es militar Que está haciendo Su trabajo Ok A registrar Todo mi vehículo ¿Está violando Mis derechos ciudadanos? Definitivamente sí Porque No está estipulado Que estos retenes Se hagan Sin la previa A excepción Cuando se busca Con esto Perseguir Un delito Fragante Que hay En el área Hay situaciones Pero aún existiendo En el área Y hay situaciones Que lo ameritan Que yo estoy de acuerdo Que se haga Bueno Pero sin estar La presencia De un fiscal ahí Ni nada No entiendo La autoridad Lo puede hacer Producto De una situación De una situación En situ Que haya sucedido En la comunidad O en trayecto Interurbano O en un perímetro O de ciudad A ciudad En un perímetro Tenga que tener Tenga que tener Un fiscal Que se tenga Porque definitivamente No se te persigue A ti Sino a la colectividad Es decir Todo el que transita En esa zona Va a ser requisado Para fines De una orden Ejecutiva En proporción A un plan Que se tenga De la autoridad Existe la preocupación De algunos ciudadanos Que me han dicho Si hay algún plan De hacer daño A X persona Cualquiera que sea Yo diría Y una de esas personas Se presta a eso Y ponerle En esa requisión Algún contenido De droga Para hacerle Un expediente Acusatorio Ese pensamiento De duda Y de Prevención Le pasa a mucha gente Y le teme Y creo que nosotros Como comunicadores Y conocedores De la ley También estamos En riesgos Claro Porque Del sentir Del humano No sabemos Cual es la intención Porque tu llegas De un momento A tu Vienes a la ciudad Tu estabas en agua Vamos a poner un Y vienes A entrar A la ciudad Te detienen Ahí en la entrada De Guisa De Guisa Que quita De que Se arme Un muñeco Partiendo De tu Inocervancia O de tu Inocencia Y simplemente Como ciudadano Te dejas Requisar Y de un momento Y de un momento A otro Dice Pero comandante Venga a ver Lo que hay aquí Si 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 Y tu te quedas Oigame Es pedirle a Dios Que no haya un Retorcido Para hacer un daño Porque aquí Todavía Todavía No hemos Erradicado De partiendo De la De la autoridad Que representa Un uniforme Que alguien De uno de ellos Se convierta En un Chivo Expiatorio Para causarle Un daño A alguien Pero también Mientras están Requisando El vehículo El dueño De ese vehículo Debe estar Ellos le dicen Tiene que estar ahí Puede también Grabar el momento Claro Nadie te puede A ti limitar Nadie lo puede Porque tu lo has oído Tu has tenido Excelente Claro Esto trae Tranquilidad A muchas interrogantes De muchos ciudadanos Grabe el momento Si usted se siente Inconforme Grábelo Todo lo que está pasando Y no se quede de ahí Manténgase ahí Cerca del vehículo Cerca de la persona Que está requisando Su vehículo Usted se lo dice Bueno yo te voy a permitir Usted se lo dice Se lo advierte Yo le voy a permitir Que usted me Me revise el vehículo Me voy a desmontar Como usted me lo ha pedido Pero voy a grabar La acción Como usted es una persona Transparente Y se lo advierte Yo lo voy a grabar Y punto Si él se opone Usted entonces Se mantiene ahí Y no discuta Porque ya se ve Que hay una mala intención Ya Y eso le va a favorecer Si sucediera algo Bueno así Iniciamos en de mañana Orientando a la ciudadanía Acerca de estos temas Tan interesantes Manténgase ahí Hay más contenido En de mañana Aquí en la óptica Máxima Visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al zapatón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas una montura De dos años de garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro de cenaza Y te regalamos la montura Venga De verdad que me siento muy bien Cuando los pacientes me dicen Oh tan rápido Me entregan mil lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Venga la óptica Máxima Visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado De RAN Porvenir Óptica Máxima Visión Comienza el año fit En el gimnasio Que lo tiene todo Gols Gym Palmares Ven y aprovecha Nuestros planes Y disfruta De máquinas y equipos Totalmente nuevos Sauna para damas Y caballeros Salón de spinning Con tecnología De última generación Y aprovecha La nueva clase grupal Omnia La forma más versátil Del mundo De entrenamiento funcional Además De nuestro programa Body Transformation Y la clase funcional fit Impartida por el venezolano Peter Agustín No hay excusas Gols Gym Palmares Ahora Con más fuerza Otra vez Casa Michel Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia Picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera De las tiendas Casa Michel Recibirás un boleto Con el que podrás participar En la rifa De un carro Kia Picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes favoritos Calidad A precios Que jamás Podrás encontrar Así es que Juguetes para los niños Y un carro Kia Picanto Para ti Michel Líder en juguete Sus juguetes son De casa Michel Michel Aquí en San Francisco de Macorís Calle el Carmen Esquina Salomé Ureña Frente a la farmacia Santa María En Aguarrandi Interpretamos Cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea En nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserva El producto Aún más saludable Porque estamos Comprometidos Con preservar El medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Aguarrandi Somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno En calidad Este elegante Apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo Turístico más prestigioso De las terrenas Es el paraíso Perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una Terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Supermercado Almanzar Y los Reyes Magos Te facilitan Los juguetes Para tus hijos Si Los Reyes Magos Llegaron cargados De juguetes Educativos Digitales Modernos Y tradicionales Además de todas Las bicicletas Buenas Bonitas Y baratas Supermercado Almanzar Todos los juguetes Para Reyes En un solo lugar Calle principal Número 34A Las Guaranas Gracias por continuar Con nosotros Aquí en De Mañana Y en breve Le vamos a estar Dando todas las Noticias locales Nacionales Internacionales Y antes Tenemos una recomendación Para ustedes Muy importante Y una oportunidad Para que usted Se haga de su hogar Residencial Jardines de las Mariposas En San Francisco De Macorís Avenida Libertad Salida Atenares Apartamentos Con tres habitaciones Dos dormitorios Sala Comedor Cocina Balcón Este proyecto Es cerrado Con cámaras De vigilancia Y entrada controlada El mismo aplica Para bonovivienda Y tasa preferencial Será administrado Por fiduciaria Reserva Vamos Separa el tuyo Con diez mil pesos En esta temporada Que aún estamos En navidad En residencial Jardines de las Mariposas Llamando A Carolina Vende A los teléfonos 809-849-7680 Y 829-877-1111 Residencial Jardines de las Mariposas Bueno Fulvio Ya se escucha La música Que nos indica Que vamos a entrar Inmediatamente A las noticias Con Vladimir Paula Buenos días Vladi Buenos días Vladi Buenos días Hermanos del alma Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días hermano Gracias a Dios Por la luz de este día Así es Es el primer regalo Que recibimos hermano Y presente Ya tú sabes Que estoy presente En la escuela Y el 30 A partir del 30 Estará ya En la UAS En la UAS Excelente hermano Y Fulvio Está por ahí Aquí estoy esperándote Con mi corbata verde Para este 28 Fulvio Cuidado con eso Hubo un hackeo Por ahí Ese hackeo Si quedó bonito Te gustó Fulvio Lo disfruté Cámara de rato Pero hay que tener cuenta Con la imprudencia De la ley Ay mi madre Pero fue para convocar Que ellos hicieron eso Los muchachos Que hicieron ese hackeo A la cámara De nuestros diputados Caramba Miren bendiciones Para ustedes Y para todos Los nordestanos Que desde ya nos sintonizan A esta hora Porque unidad En el número uno En de mañana Continuamos entonces Con las noticias En el ámbito internacional Asesinan A un integrante De la Asamblea Nacional Constituyente En Venezuela Un integrante De la Asamblea Nacional Constituyente Fue asesinado ayer Según denunció La presidenta Del órgano legislativo Delsi Rodríguez Se trata del legislador Tomás Lucena Legislador Por el estado Trujillo El crimen Fue confirmado Por Rodríguez Quien envió Condolencias A sus padres Esposa E hijos Y amigos Y quien manifestó Que dicho crimen No quedará Impune Así que Ahí vemos El momento En que Verdad Se produce El envío De las condolencias Luego del asesinato De ese integrante De la Asamblea Nacional Constituyente En Venezuela Mientras vemos Las imágenes De quien Se trataba Señores Lamentable ¿Verdad? Lo acontecido Contra Esta persona Por allá En Venezuela Caramba Miren señores Concluye el proceso De inscripciones Para candidatura De aspirantes A dirigir El PRM Vamos entonces A escuchar Esta información Ampliada Adelante Tienes que expresar Su posición En torno A la próxima Convención La cual se llevará A cabo El 18 de febrero Como secretaria General El senador Por la provincia De Puerto Plata Dijo que La base De la organización Política Es donde Descansa La responsabilidad La idea nuestra Con Para lo interno De este proceso Es una Llamado alrededor De construir Ese partido Sobre el esfuerzo Que tesonero Que la actual dirección De nuestro partido Ha hecho Y que merecen De alguna manera Ser reconocida Por ese trayecto Estoy consciente De los escarceos Entre algunos De nuestros compañeros Del partido Y comentaristas Habituales De los medios De comunicación social Ante una eventual Inscripción mía Para optar Por la presidencia Del partido Para el periodo Que se avecina Sobre todo Por estar siendo Objeto De investigación En el conocido Caso De Odebrecht Las bases Del partido Las que determinarán Quien va a ser El presidente Del partido Y quien ocupará La posición En el partido Los altos Dirigentes De ese partido En el momento En que ofrecen Declaración ya Así que concluye Ese proceso Miren Encuentran Un gusano En desayuno Escolar Esto fue En Santiago Así que Vamos a ver Las imágenes Mientras la persona Que lo encontró Muestra Al parecer Fue dentro De un pan Ahí está Mírenlo ahí Ay mi madre Un gusano Señores Wow Terrible Vamos a escuchar La información Ambiental Verdad De lo acontecido Adelante Quiero ser un poquito más precavidos con eso caramba dentro de un pan es el gusano wow, miren ya entonces pasando al ámbito local regional vamos a ver porque realizan encuentro para preparativos de lo que será el desfile cívico militar en San Francisco de Macorís el próximo 26 de enero motivo del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte vemos imágenes de los militares autoridades civiles que participaron de ese encuentro en el despacho del gobernador aquí en San Francisco de Macorís, escuchemos entonces declaraciones adelante una sesión sobre la parte organizativa de correspondiente al magno desfile cívico militar que tendrá lugar el 26 de enero dando inicio al mes de la patria y honrando la figura del ilustre fundador de la república el general Juan Pablo Duarte y 10 esta es la segunda reunión que estamos manteniendo porque no queremos dejar nada que no esté previsto en lo que queremos hacer nos toca trabajar duro conjuntamente con efeméride patria con el cuerpo armado con el equipo local con la gobernación por lo que ya tenemos lo que nos corresponde como institución para seguir trabajando y que este montaje nueva vez venga a darle colorido a nuestra ciudad a nuestra provincia así será entonces y vamos a honrar la memoria de nuestro fundador de nuestra nación Juan Pablo Duarte el próximo 26 aquí en San Francisco de Macorís se espera la visita del primer mandatario para ese día miren un hoyo en la avenida Libertad representa un gran peligro para los conductores específicamente para los conductores de motocicleta este hoyo está por ahí frente a la bomba luego de que uno a mano derecha termina de la universidad es un gran peligro señores ahí vemos también otro que captamos por allá son imágenes correspondientes a otro frente a la ciudad ganadera este es el de que está ahí en la avenida Libertad donde me dice que han ocurrido varios accidentes vamos a escuchar entonces declaraciones adelante bueno este hoyo hay que hay que taparlo porque eso la gente se está cayendo matándose y recogiendo en la calle pero eso hay que tener mucha impiedad bueno yo le dije a Ale ese otro día que estaba por aquí tumbando vaina y yo por mí ese hoyo ahí se cayó una niña recién nacida que dio hasta latino cuando cayó hace mucho ese hoyo tiene problemas es un peligro un peligro ellos están en ese hoyo ahí y vienen cayendo allá ya tú sabes todo pelado muchachita que tiene supa solita gente mayores tú sabes ¿qué llamaba de las autoridades? Ale día vino los otros días y tumbando todos los letreros y toda la cosa y vio eso y dijo que venía a hacer su velo pero no hace nada en ese hoyo han pasado muchos incidentes ahí han habido incidentes que se han caído y me han caído aquí mismo en el puesto de goma las mujeres y hombres las autoridades hubieran de tener más cuidado con eso que es un peligro para el transeúnte también señores ahí está lo más pronto posible hay que tapar es un registro que se ha hundido bastante y ya ustedes pueden imaginarse todos los accidentes que han ocurrido comerciantes dicen que precios de productos se mantienen inestables vamos a ver las declaraciones tanto de Julián Cabrera y Rafael Soriano presidente de la asociación de comerciantes mayoristas de San Francisco de Macorís y presidente de la asociación de comerciantes en el mercado adelante todos los productos de la canata familiar experimentaron alza muy altas por ejemplo el arroz se experimentó una alza entre 2 y 250 pesos el saco de 125 libras eso sigue igual los aceites siguen iguales o sea los precios que tenían en diciembre lo que ha disminuido un poco son los rubros por ejemplo la papa estamos viendo como la azúcar ya se está comenzando a ver un poquito más económica y estamos viendo también una rebaja muy considerable en lo que son los huevos esperemos de que este 2018 pues la mayoría de esos productos y otros más pues sigan bajando para que por lo menos pues la sociedad en general y la población consumidora pues aproveche de estos precios y no tengan productos tan caros bueno ahí está señores denuncian mal estado en registro cloacal en la urbanización Toribio Camilo aquí en San Francisco de Macorís esto ha provocado heces fecales el brote de aguas residuales también en la urbanización Toribio Camilo aquí en San Francisco de Macorís vamos entonces a escuchar declaraciones adelante con un problema con un crimen que se ha cometido con nosotros todos los rumores ahí en la torre de Toribio Camilo ahí la calle la 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 en la calle en un tramo de kilómetros ahí está la denuncia formulada formulada por ese residente en la urbanización Toribio Camilo aquí en San Francisco de Macorís miren en el día de ayer la señora Natividad Núñez de Parra de 37 años de edad dio a luz de manera normal a una criatura en el San Vicente de Paúl luego de que dio a luz tuvo una situación una complicaciones hemorrágicas después del posparto y ella perdió una gran cantidad de sangre se habla de más de 1500 cc de sangre más de la mitad de su cuerpo esta mujer se encuentra en un estado muy delicado en el San Vicente de Paúl y pero lleva la religión de testigo de Jehová y ella no quiso que le pusieran sangre como se dice la transfusión de sangre está en un alto riesgo su vida pero ella dice que no quiere que le pongan sangre nosotros en el día de ayer conversamos con ella en su estado para que sea ella quien lo diga verdad por cualquier tipo de situación de que ella no quiere que le pongan sangre escuchemos tú eres testigo de Jehová mi amor tú no quieres que te pongan sangre entonces no ¿por qué? hay varios medicamentos que también pueden ayudar también la sangre también uno corre riesgo de encontrar enfermedad también la bien le prohíbe la transfusión de sangre ¿tú estás consciente? yo confío en que el persona de Añarico dará la mejor atención de ella sin sangre sin sangre entonces mi amor tu brazo va rápido ahora 113 se han subido 116 117 por minuto eso es mucho porque el máximo lo más que voy a poner es 100 no es demasiado pero lo está poniendo a trabajar más de lo necesario porque sus niveles de sangre están muy bajitos bueno ahí está miren verdad el doctor Bonilla le advierte también sobre la situación a esta señora testigo de Jehová ¿por qué le difuminamos el rostro? a pesar de que ella no se dio la entrevista verdad está en una condición muy delicada ¿verdad? por compromisos legales nosotros preferimos mejor mantener su integridad física aún ella cediendonos la oportunidad de entrevistarla en las condiciones en que se encuentra así que ella misma es que ha decidido está consciente en la situación en que se encuentra muy delicada en un alto riesgo de perder su vida pero la religión la testigo de Jehová dice que no le permite la transfusión de sangre que le pongan sangre mejor prefiere morirse o que otros métodos ya y ojalá y que sea así de la tecnología ya puedan levantarla de esa cama hay que decir que el niño nació bien todo bien ya fue que tuvo una complicación posparto el agua número uno de consumo para todos los nordestanos es agua randilay 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú comuníquese con nosotros para servicio a domicilio el teléfono que aparece en pantalla la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilay bendiciones tengan un feliz resto del día a todos y a todas compañeros del alma Fulvio Francis vuelvo con ustedes bye bye muchas gracias Vladi antes de entrar en lo que es los detalles del parte noticioso vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega buenos días Raquel buenos días Fulvio jueves 11 ¿todavía estás feliz desde ayer? totalmente nos comparto tu felicidad buenos días ahora yo quiero que buenos días amables televidentes que jaqueen a Lidio Cadet que jefe de ética y al peca que peca y a la oficina central del PERM no te gustaría que la jaqueen si si también también atención PERM y que jaqueen a la procuraduría también jueves día de sante o docio según la iglesia católica que estamos bajo la bendición de Dios bueno en el bloque de noticias muchas informaciones importantes que compartir y bueno y me llama mucho la atención la última que acaba de poner Vladimir sobre todo como con principios dando seguimiento supuestamente a principios establecidos y que la Biblia no te manda que haya transfusión esta denominación religiosa esta variación los testigos de Jehová prohíben a sus gentes a sus miembros no realizarse transfusión pero ahí en ese procedimiento en ese proceso entonces pudiera ella perder la vida por no realizarse esa transfusión de sangre esta señora que muy calmadamente ya dice parece que también tiene asesoría de algunos amigos médicos hay otros medicamentos dice ella hay que ver si esos otros medicamentos están disponibles te pregunto así inocentemente que más importante la vida o una transfusión es la vida indiscutiblemente es la vida la prohibición que ella tiene eso es fanatismo hay que dejarlo y ser real de lo que está aconteciendo extremismo totalmente y no poner en riesgo la vida de ningún ser humano mira precisamente es interesante el debate jurídico puesto que cuando una persona soy de lo que cree cuando una persona se somete a una a una intervención quirúrgica o de emergencia está en poder de hacer todo lo que necesariamente se tenga que hacer en poder del médico porque de hecho te firman te firman una autorización o los médicos se juran en salud y te hacen firmar bueno pero la firma es que hay momentos en que la vida está en peligro claro y por condición médica indican que deben intervenir inmediatamente así es que firma se va a buscar que no sea salvarle la vida lo que digo es antes de cualquier procedimiento los médicos se agarran y ponen a firmar al paciente por supuesto cuando todavía están en buen estado y pueden hacerlo entonces para garantía de que si se complica una cirugía entonces los médicos decidir a mí el contrañimiento que tiene el médico es que se obliga en una situación de emergencia en preservar la vida del que él tiene ahí sin importar religión sin importar simplemente hacer que ese ser humano conserve su vida que tú vas a hacer que van a hacer los testigos de Jehová hay que respetar su lineamiento religioso pero cuando se trata de preservar la vida en una institución de salud porque son a veces de momento porque ella tuvo un embarazo normal y un natural y se le complicó se le complicó un sangrado de 1500 una pérdida de 1500 de sangre la mitad de lo que tiene el cuerpo ahí es que yo digo que el debate es interesante que está en condiciones de exigir quien está en cama casi muriendo no es la primera vez esto ha estado en debate una y otra vez habría que ver que piensa la familia hay un niño de mes de nacido que hay que transfundirlo para poderle hacer el tratamiento de una leucemia que presenta al nacer y su madre y su padre son testigos y hay que llevarlo por lo menos la plaqueta 50 para poderle aplicar al niño y preservarle la vida pero en este caso eso es un medicamento es un medicamento porque va a corregir una deficiencia interesante es un medicamento sí, sí, claro entonces le podemos poner un medicamento que se llama hemosil pero no le podemos poner un medicamento que se llama sangre no entiendo por otra parte ayer el PRM partido revolucionario moderno terminó el proceso de inscripción a las candidaturas que hay sobre las autoridades del partido las principales autoridades del partido a nivel nacional se están eligiendo presidentes secretarios vicepresidentes y subsecretarios a nivel nacional a nivel municipal a nivel distrital a nivel zonal en las diferentes estructuras aquí en San Francisco allá en Santo Domingo estuvo inscribiéndose Paliza a la presidencia estuvo inscribiéndose Carolina a la vicepresidencia estuvo inscribiéndose Giannilda también a la presidencia Chubasque a la secretaría otra vez Andrés Bautista a la presidencia otra vez y aquí en San Francisco de Mascorís se inscribieron a la presidencia municipal el diputado Olmedo Cava se inscribió también el doctor Ángel Almanzar a la vicepresidencia en la región tenemos al licenciado Siquio NG de la Rosa y al diputado a la presidencia a la vicepresidencia nacional tenemos al diputado Franklin Romero y al licenciado Siquio NG de la Rosa así como los diferentes presidentes zonales y distritales a nivel del país ayer culminó ese proceso y ya todo se prepara para la convención que se va a realizar el 18 de febrero una pregunta dentro de la información y aclaración pretende el PRM por acuerdo elegir sus autoridades o es interna es interna con el padrón que nosotros mismos estamos construyendo un padrón que es lo correcto claro que es lo correcto prácticamente ya hasta el día de ayer tenía 520 mil inscritos ese padrón bueno elecciones en febrero bueno Siquio Siquio y aquí Franklin Romero compiten para la vicepresidencia una vicepresidencia nacional hay 21 vicepresidencias nacionales y 21 subdirecciones nacionales una de esas vicepresidencias está compitiendo el licenciado Siquio de la Rosa y otra está compitiendo el diputado Franklin Romero o sea que no se supone que aquí ganen dos personas sino que deben ganar si votan por supuesto si les votan pueden ganar dos vicepresidentes de una misma provincia bueno debiera ser como más equilibrado no no es que eso depende de la cantidad porque se supone que todo el país mandó candidatos no necesariamente es que eso depende de la cantidad de votos acumulados en este caso si en el distrito nacional o en santo domingo el licenciado Siquio de la Rosa consigue muchos votos y consigue aquí y Franklin consigue mucho en Santiago y consigue aquí pues simplemente van a ser los dos y que bien que sea para la presidencia municipal que Siquio de la Rosa tenía casi un trayecto de 30 años ahora va a ser ahora hay dos candidatos inscritos el diputado Olmedo Cava y el doctor Ángel Armanza son los dos candidatos que hay para el municipio para el municipio no no para el municipio bueno ojalá que la la vida política nacional pueda tener de una vez y por todas una ley de partido verdad si 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 es que es necesario y que la ley ya dijo el funcionario que sabe en el palacio que ya es tiempo dijo hace 17 años 17 años que lo sabía que ya es tiempo así hace 17 años y está durmiendo en los labores hace 17 años que ya lo sabíamos y sobre todo la ley electoral que debe ser transformada y adaptada a esta nueva ley o este nuevo orden pero ya esos serán temas nuestros más adelante muy bien bueno 4% que dentro de su aplicación o inversión ha procurado impactar a la educación inicial y secundaria partiendo de la teoría de aplicar el plan de almuerzo escolar pero es en el país de las maravillas donde vivimos donde República Dominicana no solamente adquiere un nuevo modelo sino que lo dañamos porque a la vez en el uso para disfrutar del 4% y la tanda extendida con el almuerzo escolar se le ha dado oportunidad a todos los compañeros de la base del partido de la liberación dominicana que se conviertan en suplidores para cubrir esa cuota y ya son empresarios micro empresarios y eso es bueno pero Dios mío ¿cómo es posible que estén dañando la gallina de los huevos de oro que ustedes han aprendido o han formado en torno a un proyecto nacional de educación de tandas extendidas se le da la oportunidad política de que sean suplidores se le da la oportunidad política de que sean micro empresarios y a la vez en sus propias manos destruyen la oportunidad llevándole por cualquier razón o motivo que sea alimento en condiciones como la que se presentan y se denuncian que no es una esta no es la primera vez válgame Dios nosotros dañamos hasta lo que queremos crear como bueno que pena bueno así es hay que corregir hay que corregir todo lo eso que está mal hecho y bueno felicitar las reuniones que se han venido realizando para la celebración la recordación del natalicio de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte enhorabuena la provincia de Duarte ya hace muchos años que es ojo de está en el ojo del país completo con esta actividad gracias a la iniciativa de la ex gobernadora la maestra Lucelene Plata en la gestión del presidente Leonel Fernández enhorabuena a todo el mundo a participar a integrarse a recordar a uno de los más grandes hombres que hemos tenido en la historia de la República Dominicana y a quien le debemos nuestra dominicanidad nuestra independencia como país Juan Pablo Duarte honrar honra bueno les recuerdo a ustedes jardines las mariposas jardines de las mariposas queda aquí en San Francisco de Macorís en la avenida Libertad salida a Tenares con apartamentos con tres habitaciones dos baños sala comedor cocina balcón es un proyecto cerrado con cámaras de vigilancia y entrada controlada este proyecto aplica para bono vivienda y tasa preferencial y será administrado por fiduciaria reservas vamos separa el tuyo con tan solo 10 mil pesito con esta oferta de temporada aprovecha y llama a la representante de venta Carolina vende a los teléfonos 809-849-7680 y 829-877-1111 aprovecha esta oportunidad en jardines de las mariposas bueno en el whatsapp nos escriben nuestros amables televidentes Carlos González Carlos de sector Santa Ana nos manda un video gracias y la reflexión del padre Linero del día 9 gracias Carlos Torres Juan Bosito nos escribe dice el movimiento empleo para la base quiere mostrar con esta prueba que el comunicador Gerjan de la Cruz la antigua de la Cruz nunca ha sido empleado del ayuntamiento y que no está cobrando este documento muestra que ya vendió publicidad al ayuntamiento por algunos meses y luego de término de este acuerdo no fue continuado ahí está para fines de aclaración dice él y manda la evidencia de un reporte un recorte de un pago de una publicidad a los que están en todo su derecho cualquier medio de comunicación llevar propuestas a la institución que sea y que le paguen y que le pongan esa publicidad que es una inversión ahí está Francis nos manda esta foto Francis ¿quiénes son? esta es la familia la familia de uno de los periodistas y comunicadores nacionales que tuvo a bien de llevar a sus hijos a esquiar ese es Martín Esposo ya le veo en el medio Martín Esposo esos fueron de los comunicadores junto a Uri Cabral que se encargaron de llevar la comunicación del antiguo candidato que hoy es presidente y le ha ido muy bien siendo comunicador de vacaciones parece que a la familia entera la familia entera ¿cuándo esos morenitos pensaron en estar en Colorado? de los morenitos retiraron por Dios eso no hay no es cuestión de racismo la cuestión es como se consigue el dinero te perdono bueno ahí está el número que termina en 4939 manda esta foto de esta jovencita pero de que le va bien le va bien sí pero el color no tiene la calidad nos piden dicen que por favor le ayuden a dar seguimiento al caso de esta joven que está desaparecida Nicole Tejada Frías ayer hablábamos de ella aquí la presentábamos dicen que la policía no ha hecho absolutamente nada que hay tres personas sospechosas que andaban con ella y la policía no quiere apresarlo eso está delicado está grave eso si hay tres personas tres sospechosas y no lo quieren apresar para investigar ahí está el número de teléfono para cualquier persona que por favor y esta niña desaparecida del 31 de diciembre lo interesante sería entonces que la familia no obstante al proceso de investigación dé ciertos detalles para que la sociedad vaya enterándose y entendiendo qué está pasando en torno a esta joven que no aparece que aún no se puede establecer una vía si ella salió para dónde salió con quién salió pero dicen que salió con tres personas y que por favor que den los detalles de esas tres personas y un 31 de diciembre el número de teléfono es el 829-379-2450 para cualquier información ahí está la familia debe estar destrozada esperando que aparezca ella bienvenida bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica no permitas que el sol se ponga mientras siguen enojados Efesios 4 26 eso es que manda que no te acueste si estás enojado con alguien pídele disculpa perdón lo hermoso que el perdón es la reconciliación bienvenida Hidalgo gracias por enviarnos este mensaje Rosagna López nos escribe del aguacate nos da los buenos días muchas bendiciones en este día para usted también el número que termina en 56 14 nos da los buenos días dice que en ningún momento la religión prohíbe el procedimiento que conlleva transfusión de sangre ahora ustedes creen que lo dice la Biblia lean lo que dice Hechos 15 28 29 bueno lo vamos a buscar en breve gracias el número que termina en 28 47 nos manda dice felicidades de nuevo para Dorinellis secretaria de Navidad para mi barrio ahí está él nos escribe también al fallané de la cruz de los maestros buenos días para todos por favor felicitar a mi sobrino Guillermo García estuvo de cumpleaños el pasado día 9 así que felicidades para Guillermo García ahí está gracias a todos por escribirnos nos vamos a una breve pausa retornamos con más a quien de mañana no le cambies quédate con nosotros aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al capacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de cruz frente al supermercado terán por venir óptica máxima visión yo me pregunto en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para corvo y un diseño genérico de una marca que me ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando no vayan a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro Paco representa y tribuía por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que viste un palo comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo GOLS GYM Palmares ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos sauna para damas y caballeros salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal OMNIA la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional además de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional fit impartida por el venezolano Peter Agustín no hay excusas GOLS GYM Palmares ahora con más fuerza otra vez Casa Michelle te da la oportunidad de ganarte un carro Kia picanto nuevecito por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michelle recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia picanto 2017 estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos calidad a precios que jamás podrás encontrar así es que juguetes para los niños y un carro Kia picanto para ti Michelle líder en juguete aquí en San Francisco de Macorís calle el Carmen esquina Salomé Ureña frente a la farmacia Santa María durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral calle San Francisco esquina Infer teléfono 809-588-2596 San Francisco de Macorís confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares gracias al centro de medicina estética y nutrición Nutri Beauty porque permanecer con nosotros perdón aquí en de mañana y detrás aquí mientras estábamos en anuncio pues haciendo un pequeño debate también sobre el tema de la transmisión porque decimos y afirmamos y confiamos de que un Dios de amor nunca estaría de acuerdo con la muerte por supuesto o sea dejarse morir por una por creer que nada debe entrar a nuestra sangre no no lo creo Dios le recuerdo óptica máxima visión solo marcas solo prestigio ubicado en la calle Castillo Esquina La Cruz acá en San Francisco de Macorís 809-588-7675 ha recibido el nuevo año con un nuevo lente vaya a checar su vista no juegue con ella en óptica máxima visión solo marcas solo prestigio ya están aquí los microorganismos eficaces directamente desde Japón para todos aquellos empresarios hoteleros que necesitan una planta de tratamiento que funcione acorde con el medio ambiente los microorganismos eficaces le solucionan ese problema a los que tienen granja de cerdos granjas avícolas granjas ganaderas esos malos olores mosca gusanos eso lo corrigen los microorganismos eficaces para que su suelo esté virgen nuevo y tenga muchos productos ahí están los microorganismos eficaces hay para cada cosa también los vertederos se pueden usar para controlar los malos olores consulte al ingeniero José Elías Varga en el teléfono 829 275 1120 y desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente bueno yo le tengo la recomendación como siempre amigable con el medio ambiente y me voy a hacer valer de una tarjeta que tengo del doctor José Tejada o son nature la evolución a sentirse bien la encuentra aquí en la clínica o son nature estamos ubicados en la avenida Antonio Jumán Fernández Plaza Caribbean módulo 29 segundo nivel allí aplicamos la terapia del dolor o sonoterapia quisionología aplicada el doctor José Tejada junto a un grupo de médicos eficientísimos le va a atender y le va a dar la solución a las afecciones de salud que usted tenga y que por años ha padecido vaya visite al doctor José Tejada su teléfono 809 294 6426 bueno yo tengo para recordarle como siempre a Ciana Ciana donde vestir a la moda cuesta menos mi ánfis de cada 10 gracias a Ciana ubicados en la calle del Carmen esquina Papi Olivera ahí estamos estas camisitas así con estos detalles estos colores espectacular lo encuentra también en otros tonos en Ciana 809 588 23 95 nuestra vía de comunicación quiere andar es por casual formar todos los atuendos los encuentra en Ciana donde vestir a la moda cuesta menos y Casa Michelle les tiene la solución para su cumpleaños para sus celebraciones para sus fiestas sus tarjetas sus regalos sus globos en Casa Michelle se le acomoda lo que usted necesita Casa Michelle le busca la solución a lo que usted le lleva si usted tiene una fiesta en Casa Michelle usted encuentra la solución si tiene un cumpleaños también si tiene una celebración también Casa Michelle le presenta todo ahí en Casa Michelle usted encuentra la solución a todo lo que usted necesita calle El Carmen esquina Salomé Ureña frente a la farmacia Santa María Casa Michelle porque en Casa Michelle buscamos soluciones y Supermercado Almanza les recuerda que no tiene que salir de la Juarana porque allí todo lo encuentra es un supermercado por departamento y en esta temporada que recién pasan los reyes aún tiene la oportunidad de buscar los juguetes que usted necesita para su niño ya sabe Supermercado Almanza en Las Guarana calle principal 34A Las Guarana tan nuestro como Las Guarana recordarle que aceptamos tarjeta solidaridad bueno también recordarles que yo utilizo los servicios de Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty acá en San Francisco de Macorís aún cerquita de Telenor a pocos metros en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver Nutri Beauty te ofrece todos esos servicios que están ahí en pantalla de medicina estética nutrición tratamiento para manchas arrugas flacidez acné celulitis todos ahora después de haber acumulado unos peso de más unas grasitas aumentaste de libra pues te lo recomiendo que vayas a Nutri Beauty para que puedas llevar una dieta muy personalizada o hacerte procedimiento que entiendas sin efectos secundarios ahí los ofrecemos hidrolipoescultura hidrolipoclasia todos estos servicios en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver 809-244-0028 para su cita Ian Cornelibar le cuida sus uñas manos y pies en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial Módulo 5A ahí estamos 809-744-5910 para sus citas Raquel y llegamos al tiempo del comentario central de hoy que le toca a Raquel le toca a Francis a Francis adelante muchas gracias muchas gracias Raquel y Fulvio a los amables televidentes que permanecen con nosotros cada mañana en De Mañana fíjense yo voy a tratar varios temas dentro de mi tiempo correspondiente al día de hoy jueves 11 de enero recojo de las redes sociales que es uno de los mecanismos que interactúa con lo que tradicionalmente era la la información hoy día yo digo que los periodistas como Raquel y como muchos amigos nuestros que su carrera es el periodismo y la y la comunicación tienen que transformar su su modo de operar puesto que también no basta con ir a los lugares a buscar la la fuente sino que tiene fuentes diversas porque se da que las redes sociales interactúan no obstante su empírica forma de establecer la información son fuentes secundarias y muy valiosas y valiosas que hay que tomarla en cuenta ahora y digo porque veo y me llama poderosamente la atención en el ámbito municipal ayuntamiento de san francisco de macorris paga el 60% de su presupuesto publicitario a medios de la vega cuando veo esto me sorprende y me preocupa que en un informe oficial obtenido por crónicas se da cuenta que el ayuntamiento local invierte 151 mil pesos mensuales de los cuales por media group medrano la vega lleva el 60% es decir 91 mil 292 pesos cada mes sin que pueda explicarse las razones que el ayuntamiento de san francisco de macorris tiene para colocar publicidad esto ciertamente para el orden municipal debe preocuparme porque sin tener nosotros conocimiento de la proyección que tiene este ayuntamiento de san francisco de macorris acerca de hacer conocer su actividad y su administración porque se resulta que toda institución pública o privada requiere de tener un mecanismo de interactuar con la sociedad en la cual actúa o opera y eso es válido invertir en publicidad por cualquier institución pública es válido ahora de ahí a que sea necesario utilizar medios cuyo impacto y proyección es en otra ciudad nos resulta altamente preocupante porque hay un grado de incomprensión de lo que es la inversión pública municipal pareciera como que no sabe para dónde que está dirigiendo porque cuál es su campo de hoyo correcto su campo de acción es este ahora específicamente si usted quiere proyectar a San Francisco de Macorí en medios nacionales también tiene el derecho pero qué campaña está llevando este ayuntamiento para proyectar a San Francisco y traer otros mercados a la ciudad yo quiero que me lo explique allí se justifica de no tener de no tener nosotros una campaña publicitaria real de proyección hacia afuera sin tener nosotros una proyección de mecanismo de entendimiento de la sociedad mira una gran oportunidad hay para el ayuntamiento y su publicidad crear una campaña propositiva de hacer entender a la sociedad cómo utilizar las vías peatonales en la avenida libertad puede ser esa campaña debe hacerse para el ámbito de San Francisco de Macorís por lo que siempre estuve muy consciente y muy claro que el ayuntamiento de San Francisco nunca ha tenido una política de comunicación clara solo ha servido para complacer y apoyar a amigos y personas porque yo digo la publicidad en San Francisco de Macorís y esto esto es un un jalón a los comunicadores que tienen medios que tienen espacios no se vendan como ayuda ustedes están dando un servicio de negocios una locura cuando te dicen yo te voy a ayudar ¿ayudarme a qué? soy yo a ti el comunicador yo un comunicador que venda una publicidad no le permito a nadie que me ayude porque yo le estoy dando un mecanismo de promocionar ya sea la institución el ayuntamiento ya sea un servicio esto es un servicio errado está el comerciante o la empresa que no entienda que no se ayuda cuando se paga publicidad lo que usted tiene que saber que el medio que usted está pagando le haga el servicio que usted pretende para que impacte al mercado objeto que usted tiene que pena que no hayan desplegado una serie de estrategias los comunicadores de San Francisco de Macorís y que pena que siendo comunicador el alcalde conociendo lo que es la venta de publicidad y siendo él uno de los más versados en la venta no tenga la comprensión que cuando él maneja lo público municipal tiene que hacerlo de cara a la proyección de la inversión y que ese retorno sea la satisfacción de que todos y todas hayamos entendido cuáles son las cosas que el ayuntamiento proyecta y quiere hacer conocer por lo tanto está errado y está errada la política de inversión del municipio de San Francisco de Macorís cuando despliega tanto dinero para no impactar y para no tener retorno de esa publicidad que paga correcto me voy al otro tema muy claro gracias tuve que introducir este tema porque es un debate y se y se y es recurrente en estos días hace poco vimos en en Santo Domingo un niño que nace con leucemia y que para aplicarle el tratamiento primario y que tiene mucha proporción a tener salud futura los médicos no pueden hacerlo porque su plaqueta estaba muy baja y para aplicar cualquier mecanismo de solución o de como se dice de tratamiento debe de tener por lo menos en 50% la plaqueta de lo contrario no es viable aplicarle ningún tipo de mecanismo a ese bebé la constitución dominicana establece que en la república dominicana el estado o el gobierno de la ley no me refiero al gobierno administrativo el gobierno de la ley establece porque es la constitución la que gobierna la república dominicana que respetará la vida desde la concepción hasta la muerte y que de hecho se desprende también la concepción de que el ejercicio hipocrático de los médicos se apega a la ley y a las reglas y normas de salud de hoy día los seres humanos los dominicanos que aquí somos asistidos por un médico estos médicos tienen la responsabilidad de hacer todo lo que humanamente y profesionalmente es posible para salvar una vida cuál es el debate encuentro que en hechos 15 28 29 establece porque el espíritu santo y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirle ninguna otra carga salvo estas cosas necesarias necesarias que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de cosas estranguladas y de fornicación si se guardan cuidadosamente estas cosas prosperarán buena salud a ustedes es ahí donde la religión que practican muchos ciudadanos en el mundo llamados testigos de Jehová fundamentan el por qué no aceptan que se han transfundido a pesar de la necesidad de procurar la salud ya hay en el orden médico en mundial mecanismos de solución afecciones de salud sin transfusión o sin sangre como se les llama mecanismo que me parece es una de las alternativas que tiene el individuo que se somete a una religión como esta que limita y el mismo párrafo que he leído o verso o los versos que he leído de hechos hace como una especie de categorización salvo estas cosas necesarias y yo asumo que dentro de ese contexto yo asumo las cosas necesarias las necesarias son la libertad el derecho que tiene la criatura que no se vale por sí solo y es uno de los puntos luminosos de quienes hemos luchado para que aquí no se transforme el código penal porque hay una corriente procurando que al inocente se le dé otro uso de derechos y si tomamos que parte del fruto de la madre este bebé que no se vale por sí solo y está en manos de los médicos que deben de preservar y garantizar desde su concepción hasta la muerte natural que procure la vida de ese niño yo entiendo que los médicos están en todo el deber de preservarle la vida y aplicar como dice Fulvio como medicamentos que existen de plaquetas para buscar la primera alternativa y de no suceder se llegue como al final a la transfusión por necesidad de preservarle la vida y que es más importante la vida que la misma y que la madre aunque ejerce una función muy directa de responsabilidad con su hijo este niño quisiera que me diga la madre y hechos 15 28 29 si viene con la condición que en la adultez la madre asumió que iba a ser de una religión de una religión X yo quisiera que me lo diga por lo tanto la constitución el derecho y la responsabilidad de los médicos son los garantes de la vida de un niño no obstante la condición religiosa de los padres soy de los que creo que hay que salvarle la vida esa es mi posición y están las leyes está la constitución y hay una parte muy interesante que los religiosos deben de tener o debemos de tener porque yo creo en mi religión católica muy individual muy personal y me congrego y es que Dios darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y todo varón aquí en la tierra tiene que someterse a la autoridad impuesta por Dios en la tierra son condicionantes y lo que dice la ley y la constitución que el ciudadano según Montesquieu nace en una sociedad la cual se continúa un compromiso social con vínculos de derechos y de deberes ya lo que haga el individuo después de la adultez de su decisión de seguir una línea ya sea atea ya sea islamista ya sea católica o en fin no puede suplantar la ley aquí o nos sometemos a esta sociedad y usted practica su religión íntimamente ya de esos derechos lo podríamos tratar en otro tema porque eso es muy íntimo por lo tanto tanto en el caso de la niña de la niña que está en Santo Domingo como de esta madre está en manos de la de la salud de los médicos de la ley y veo bien que se le practiquen fórmulas sin transfusión como mecanismo primario y en extremo se tome la última decisión en esos casos para salvarle la vida para qué para salvarle la vida y cumplir con la ley y la constitución que es más importante que todo correcto mi último tema de los tres que he planteado o el tercero porque hay un cuarto chiquito el tercero me voy a referir nuevamente a lo municipal en el ámbito de la gestión hay una figura que establece la ley municipal que se llama secretario general del ayuntamiento que yo me pregunto que aparte de la relación política partidaria y de campaña la ocupa nuestro buen amigo Nicolás Hidalgo que en su propia palabra en una entrevista que sostuviera con nosotros él decía que él tenía una secretaria es decir el secretario tenía una secretaria en el ayuntamiento que cuando se le necesitara porque hay una parte de la ley que lo haría por necesidad del alcalde y es cuando el alcalde lo necesite al parecer el alcalde no lo ha necesitado en nada porque si se parte de esa premisa de que es cuando se necesite no tiene razón de ser una función municipal que está bien establecida y quien les habla junto a otros regidores elaboramos el mecanismo de selección de este funcionario ¿para qué? para que la alcaldía de acuerdo al criterio sometiera una terna o una persona a ser el secretario del ayuntamiento que es el que tiene dice la ley el día a día el día a día no cuando se le llame es decir el alcalde va a delegar en este funciones de relaciones hasta con el consejo de regidores que es el órgano primario del ayuntamiento porque es allí donde están representadas todas las ciudades de San Francisco de Macorís entre ese hombre y mujer el alcalde lo veo que ha asumido muchas posiciones que bien serían ejercidas por un secretario general que atienda esas cosas incluidas la de relacionarse entre la alcaldía y el consejo para los planes y proyectos que tenga la alcaldía que presentara al consejo y el consejo a través de ese funcionario enviar información y haya una relación armoniosa y como dice la ley se cumpla y usted pueda verdaderamente ser merecedor de cobrar un salario pero no en su tienda lamentablemente amigo mío debe haber funcionabilidad y yo le llamo a los regidores a que exijan a la alcaldía que haya un secretario general que sea el del día a día como le he dicho como dice la ley vayan a la ley y va a encontrar una multiplicidad de funciones que bien le harían al propio alcalde que está llevando los avatares que veo que se presenta a los lugares tiene que enfrentar a la gente ese no es el rol necesario de la alcaldía pero el secretario que está devengando un salario que se supone es un hombre importante en la relación de la administración en el día a día como lo dice la ley aquí no se cumple le dejo eso de tarea en el otro ámbito ya nacional se pone en relieve la espera de tener el país una ley de partidos que este ha sido uno de los periodos en que no solamente sabemos todos el mecanismo lo que dice la constitución y lo que dicen las leyes pero cuando los grupos de poder se enfrentan terminan con una salida salomónica de insertar al mecanismo de discusión resolución de conflicto de manera pacífica la de emplear notables abogados que tengan a bien de interpretar lo que ellos quieren decir para ponerse de acuerdo estamos mutilando las leyes el orden constitucional preestablecido y le estamos dando cabida a que aquí nada sea absoluto ni sea como es ni como ha pretendido el legislador hace tiempo que aquí me están influenciando que la constitución no es como debe ser y es una de las constituciones más avanzada para la época porque cuando hablamos de la constitución de Juan Bosch del 63 ciertamente tenemos que hacer referencia a esa constitución como la del 44 pero se ha creado un malestar político y público hasta de atacar las decisiones constitucionales la de la suprema las decisiones del congreso que es el propio congreso el único que tiene facultad para transformar leyes y solamente por intereses y poder del poder ejecutivo aquí se tiene en vilo y no se tiene una ley de partido que si bien es cierto tiene 17 años pero se ha hecho necesario que haya sido asumida y no torpedeada solamente porque ahora queremos cambiar la fórmula que es la que me conviene bien haría el PRM en presentarle al país el mecanismo interno que a la fecha conocemos de elegir sus autoridades y hacer mover o circular la sangre hablando ahora de este tema de sangre y transfundirle más sangre nueva que es lo que necesitan los partidos pero solo sobre todo hacer transitar y circular por ese órgano por ese organismo por ese cuerpo que es el partido PRM que se vea circular la sangre que es la militancia que compone ese partido porque no está compuesto por el país eso es un absurdo está compuesto por miembros que decidieron seguir esa línea política y que decidieron hacer política y participar en la política y en la toma de decisiones a través de ese partido como lo hacemos nosotros en la fuerza nacional progresista uno más que otro pequeño chiquito pero que cumplimos con nuestras normativas y cumplimos con unos principios que fueron los que forjaron la formación del mismo que hasta la fecha lo hemos defendido y serán defendidos en cualquier terreno así sea planteado en cualquier momento de hecho quien ha visto que partidos y políticos se van del poder solamente porque no se cumplió con la constitución es un hecho único en el sistema de partidos la fuerza nacional progresista y usted me pregunta y usted me ha visto actuar que bien me siento yo que mi partido haya tomado esa decisión y que yo no haya buscado la vía de quedarme en la sala capitular no obstante mi partido haberse salido de la alianza que posiblemente teníamos nosotros asegurado un diputado yo como regidor y regidores a nivel nacional que se lograron en distintos puntos del país estuviéramos ahí pero no estaba primero en los principios de mi partido y me siento tan bien porque ha sido la más acertada de las decisiones que ha tomado partido alguno en el sistema porque aquí lo que se busca es dame lo mío y está en gran pao no importa caiga quien caiga a base de los chelitos pues no habemos personas que tenemos dignidad y pensamos fielmente en que nosotros no podemos estar saltando de aquí para allá yo pude haberme negociado con uno de los partidos o yo no le sería interesante tener en esa sala capitular mis opiniones representando un partido de los que están ahí claro que sí independientemente de la opinión que tengan algunos contrarios claro que sí pero no lo asumimos con responsabilidad y es preferible estar fuera que estar sumido y estar dentro del banquete del tiburón podrido y de donde los principios se tiraron al zafacón que mire por donde andamos hoy y todavía no se sabe si es correcto o no que la ley de partido establezca que son los partidos los responsables de sus primarias internas y es que allí se da la democracia de los que forman parte de ese partido ahora para el orden nacional cuando hayan elecciones nacionales todos tendremos la oportunidad de votar por quien nosotros entendamos y si tenemos que darle un voto contrario al partido nuestro para castigarlo se lo damos eso si se llama ejercer libremente la condición de ciudadano y del poder popular que tiene el pueblo de elegir a quienes entienda es la persona más idónea para gobernarnos mire lo que estamos viviendo por equivocarnos muchas gracias gracias a ti Francis gracias por tus reflexiones en estos cuatro temas importantes nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana este 21 de enero es el día de la Virgen de la Altagracia y Telenor te invita a participar de nuestra transmisión especial desde la Basílica de Igüey vive junto a nosotros la advocación de esta celebración en honor a la patrona del pueblo dominicano 21 de enero día de la Altagracia con transmisión especial por Telenor en vivo desde la Basílica de Igüey comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo goals gym palmares ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos sauna para damas y caballeros salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal OVNI la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional además de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional fit impartida por el venezolano Peter Agustín no hay excusas goals gym palmares ahora con más fuerza yo me pregunto en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora y cuando te vayas a comprar un montón de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero esto es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título cooperativa Vega Real le da más cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas estación de combustible Texaco Senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible Texaco Senoví carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-815 Bueno gracias por permanecer con nosotros en el whatsapp nos escribe Sonia de la urbanización Toribio Camilo mire el príncipe que nos manda para el día de hoy mírale el cuadro mírale el cuadro y parece que es muy inteligente mírale la mirada él se llama Januel Francisco es su nieto y su abuela está muy feliz y quiere que lo felicite de flaco 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 está el cumpleaños el príncipe flaco el príncipe cumpleaños adelante y flaco y qué pasó el flaco está buscando café buscando café yo no sé qué fue lo que pasó buscando café ese príncipe ¿qué escuela ponle entonces? no está muy chiquito para la nueva no sí sí mírale el cuadro además esa forma que él presenta de vestir se nota que va a ser un niño un joven que no va a andar con pantalón ni abajo felicidades felicidades para ese príncipe Januel Francisco en la urbanización Toribio Camilo felicidades parte de su abuela y todo el equipo de mañana Ramón Molina escribe dice Ramón Molina realiza el primer encuentro del año con miembros de ADP acá en San Francisco Macorís ahí están los directores en las imágenes que nos mandó de los distritos educativos 0705 0706 se reunieron ayer miércoles con los miembros ejecutivos de la ADP ahí está trataron diferentes la educación aquí salgan buenas cosas de ahí así es socializaron temas de reubicación de maestro avance de la lista elegibles concurso de oposición docente 2014-15-16 situaciones de salario pendiente de maestros entre otros que hay un debate con eso así es tenemos contacto telefónico buenos días buenos días muchachos buenos días gracias por lo de muchachos sí salud Armando Polaco Armando ¿cómo te estás hermano? ¿cómo le va doctor? para hacer un comentario con respecto a la sangre pero Francis déjame decirte que difícil es hacerle entender a un pueblo que políticos por ejemplo como tú gente como yo que se engancharon a la política tratando de ver de ser diferente que haya que haya algo diferente porque quizás no tenemos los millones de Sanfín como diría eso es lo penoso que se base en recursos y no en talento claro entonces porque aquí cualquiera empieza a tener talento desde que empieza a presentarle los recursos a los de abajo claro que pena es difícil comprar talento es difícil comprar talento eso no se quiere así Armando Armando pero vale la pena vale la pena que personas como nosotros estemos trabajando en política no dejárselo así oye oye y vamos a seguir y vamos a seguir pero que difícil que difícil es hacerle entender a un pueblo que piense que piense votar por el menos ladrón o el menos malo así no debe ser mientras no le quitemos mientras no le quitemos ese entender ese pensar a la gente esto se jodió como dice también un amigo mira Francis tú hablabas ahorita de la sangre sí y no hay no hay todavía en el mundo nada nada que suplante que suplante la sangre nada no hay una solución todavía una una un líquido algo que se haya inventado que suplante la sangre la sangre es la sangre cuando una gente necesita sangre necesita sangre porque es que la sangre tiene todos los elementos que se necesitan para que tanto el oxígeno la la inmunidad las proteínas todo viene en la sangre los glóbulos rojos si tú no tienes glóbulos rojos entonces no tienes oxígeno y te pone entonces mal si no tienes glóbulos glóbulos blancos entonces la defensa baja o sea que los niños este es un tema un poquito difícil que sería bueno unos días que se yo sería muy bueno que usted un día venga a que nos explique y hagamos el debate incluso que esté otro abogado y que vaya y que vaya también un 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 testigo por ejemplo de la un testigo de Jehová podría ser pero quizás con su forma de religión no permite también que vayan a los no, no, no puede ellos pueden claro, claro sobre todo que le va a estar explicando a las personas su creencia yo que soy médico he tenido pacientes yo que soy médico he tenido pacientes testigos de Jehová que cuando ven la verdad que yo le digo mire o sangre o se muere dicen no pues ponganle sangre o sea que es así bueno doctor muchas gracias muchas gracias Raquel los familiares no van a permitir Raquel está preciosa Raquel está preciosa ah no Raquel siempre preciosa es que nosotros aquí la cuidamos con esa blusa verde muchas gracias doctor ah tirosudo doctor un cintillo rojo Raquel darle nuestros saludos nuestra satisfacción a nuestra amiga María Adelaida que es desde Puerto Plata está en sintonía gracias desde mañana muchísimas gracias gracias María Adelaida bendiciones para ti que bueno que nos ves sigue haciendo la sugerencia y los comentarios que nos mandas a veces por el whatsapp excelente Ingrid López de los Rieles también nos escribe nos manda la foto de esta señora dice quiere que le feliciten a su madre Virgen Bonilla que está de fiesta de cumpleaños flaco la señora Virgen Bonilla es el whatsapp de Ingrid López Ingrid López está abajo Ingrid López sí después de Ramón Molina Ingrid López López feliz jueves gracias Isabel muchísimas gracias igual para usted número que nos escribe termina 0858 buenos días miren el cordero desde Ostos un fiel televidente de su programa muchísimas gracias a los municipios de la comunidad y municipio de Ostos William Hernández manda la foto bueno ya leíamos la actividad de Eugenio María de Ostos un 11 de enero en Mayagüez nació en 1839 murió el 11 de agosto de 1903 intelectual educador filósofo sociólogo escritor puertorriqueño así solían llamar los ciudadanos de América por haber entregado su existencia a la lucha por la independencia de Puerto Rico la unidad de las Antillas y América Latina ahí está Yolanda Santos de Pisa Costura nos manda un enlace de buenos días el video más bonito dice ella de reflexión que bueno profesor Jean Paredes escribe buen día mi gente como siempre en Sintonía aprendiendo e informándome con ustedes bendiciones amén Jean Paredes es un placer Francisco Alberto Burgos de La Joya escribe buenos días señores todavía estamos esperando por el pago de obras públicas Dios mío que vergüenza que es lo que pasa con obras públicas parece que me dicen que Gonzalo Castillo viene con un plan arrollador de satisfacción para toda su gente va a invertir en su campaña tienen meses que no le pagan a esa gente Francisco lo ha recordado y el puente que dijo que iba a ser ahí en Ugamba eso se hace en una semana todavía están esperando ahí hay problema Sonia de la organización Toribio agradece el saludo y que le felicitaran a su hijo estamos para servirle Claudio Cornelio de Bronx Claudio Cornelio de Bronx New York dice que saludó a su esposa Nancy que está en dice como dijo Francis una de las mejores constituciones que tenemos República Dominicana pero lamentablemente nunca para hacerla cumplir a menos que sea para intereses de alguno es una verdadera pena dice Claudio Gia Paredes vuelve a escribir manda la foto dice que ayer cumplió 34 años como maestro que bien felicidad te mantienes muy bien también va a poner la música flaco pero no de cumpleaños sino de maestro de maestro felicidad felicidad en hora buena le da vida a otros con el conocimiento en hora buena eso vale la pena nos alegramos mucho y que sigan los cumpleaños claro que si exitoso en hora buena así es bueno interesante sobre todo todas las opiniones que nos ponen nuestros amables televidentes acá en sobre la mesa a través de sus mensajes en el whatsapp sumamente interesante Francis ayer fue conocido la coerción a Macconi le dieron un año otra vez es casi seguro que salga en un poco tiempo que salga en poco tiempo porque él no estaba cuando incautaron el buque panameño que eso no era el buque ha venido más de siete veces ocho viajes ocho viajes exitosos en este fue con mil quinientos ya está bueno para él está bueno ya ya está bueno en vez de combustible traía droga óyeme pero yo no sabía que los automóviles corrían con droga yo no sabía que a la gasolina le echaban cocaína sinceramente él está implicado por el alijo de mil quinientos setenta kilos de cocaína y ayer en San Pedro de Macorís le ditaron esta coerción de un año de prisión su abogado dice que él puede darle mucha luz acerca de a quien venía esos mil quinientos artefactos mucha toda la luz la debe dar buenos días tenemos contacto buenos días buenos días a ustedes tres lo hacen muy magistral el programa muchas gracias muy amable mañana tenemos reunión aquí en el ensanche de la tarde a las seis de la tarde es necesario que vengan todos los moradores porque a veces no vienen la mayoría así que lo necesitamos a todos también quiero decirle algo con relación a los que ejercen cargo aquí con relación a los políticos a veces dicen una cosa antes y después otra este ver yo creo que debiéramos de hacer algo a nivel nacional de haber o sea que se elija un equipo si se puede que la constitución pues que algo que le que se lo agredan algo ahí para que le den seguimiento a esos políticos para que después no digan una cosa y hagan otra después precisamente el ejercicio gracias señora el ejercicio junto a su comunidad el ensanche duarte que usted está haciendo de congregarse para fines sociales porque me parece que es la junta para el mejoramiento de vecinos la constitución establece la asociación para fines de la barriada para fines del objeto que ustedes necesitan reivindicar entonces el mejor el mejor mecanismo inscriban esa institución que es su junta de vecinos en el registro de organizaciones sociales que está abierto en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís es la principal fórmula para accesar a las tomas de decisiones hay que hacer que el ayuntamiento cumpla con eso no que se vayan allí a reunir con gente y con instituciones que se forman a raíz de la política y la cosa todos por igual tenemos oportunidad de participar y la ley lo indica la constitución pero ella dice algo muy interesante que ella pide que haya un nivel de supervisión porque los políticos en campaña prometen y luego cuando llegan a los cargos entonces si elabora muy bonita una estrategia y un plan en papel queda espectacular y luego a la hora de la acción entonces está muy divorciado hacen todo lo contrario o disimulan que están trabajando los comités de seguimiento están establecidos también que haya algún nivel de supervisión porque nuestra constitución es muy rica y una de las más moderadas pero que haya algún nivel de supervisión en ese sentido pero se supone que bueno están establecidos en cada uno de los órganos por ejemplo el ayuntamiento quienes deben supervisar el consejo de regidores está combinado a ello a supervisar y la población también tiene su cuota y dice la ley los famosos veedores y dice la ley que esos comités de seguimiento se deben formar en las distintas comunidades procuren ustedes mismos formarse en esos comités de seguimiento y denuncien cuando y denunciar no hay coherencia una de las partes principales que es que la comunidad generalmente deja al político solo después que gana y la comunidad tiene que seguir velando y denunciar constantemente las faltas que comete el político o denunciar también aquellas cosas que están prometidas que están contempladas en el presupuesto y que no se hacen por ejemplo nosotros teníamos aquí contemplado en el presupuesto pasado la construcción del hospital regional y no se ejecutó estando esos recursos ahí en el presupuesto nacional que debe de hacer la población reclamarle a sus políticos la ejecución de ese presupuesto para la provincia de Duarte y recuerden también que hay otro mecanismo sobre todo un mecanismo muy participativo y democrático y establecido en la ley 176-07 en los ayuntamientos y es el presupuesto participativo donde la alcaldía escucha y hace los cabildos abiertos también en cada una de las comunidades escucha a las comunidades a los líderes comunitarios y le presentan sus necesidades todo un proceso es esto un proceso donde le escuchan las necesidades y luego colocan las que han depurado porque siempre hay muchas en los barrios entonces los comunitarios tienen que dar seguimiento a ese presupuesto hasta que la comunidad hasta que el ciudadano hasta que el ciudadano dominicano no entienda que el político es un administrador de los recursos que él mismo da como impuesto de todo hasta que no entienda eso que cada acción de un político cualquiera sea bueno o sea malo influye directamente en el desarrollo comunitario en el desarrollo en el desarrollo del país entonces cada ciudadano tiene que ser veedor tiene que ser fiscalizador vigilante de cómo se usan sus recursos hasta que el ciudadano no entienda eso que él es el dueño de los recursos que administran los políticos y que debe exigirle a los políticos no importa de qué partido sea exigirle que sean funcionarios probos buenos serios y que se empleen en los desarrollos de la nación los recursos y de la comunidad así así vamos a dejarlo tranquilo y así van a seguir ellos continuando y así se va a seguir destruyendo nuestra nación es a cada uno de nosotros que nos cuesta es a cada uno de nosotros que tenemos que pararnos delante y exigirle el uso centavo a centavo del presupuesto nacional bueno brevemente 30 segundos la tragedia de río verde llegó a la pantalla grande en el día de ayer se ha hablado mucho de este tema pero justo un día como hoy 11 de enero pero en 1948 cuando el béisbol dominicano estuvo de luto por la muerte de los jugadores que conformaban el equipo de santiago béisbol club tras un accidente aéreo cuando regresaban de jugar en una doble cartelera en barahona ahora 70 años a 70 años de ese acontecimiento se marcó una etapa en el béisbol dominicano de la época del tirano Rafael Leonidas Trujillo su historia llega a la pantalla grande bajo la dirección de Miguel Vázquez hay que ir a ver esta película que trata la historia verídica nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en De Mañana comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo Gols Jim Palmares ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos sauna para damas y caballeros salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal Omnia la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional además de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional fit impartida por el venezolano Peter Agustín no hay excusas Gols Jim Palmares ahora con más fuerza otra vez Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017 estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos calidad a precios que jamás podrás encontrar así es que juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti Michel líder en juguete aquí en San Francisco de Macorís calle el Carmen esquina Salomé Ureña frente a la farmacia Santa María Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso Gracias a Centum International Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa Depilate es la única franquicia exclusiva en depilación láser Estamos ubicados en Unicentro Plaza y Bella Plaza en Santo Domingo Bella Terra Mall en Santiago y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís en un ambiente cómodo nuestro personal especializado le atenderá puntualmente al momento de su cita con la más reciente tecnología americana y europea experimente la efectividad de nuestros tratamientos de depilación láser Venga Depilate y olvídate de hacer pilas Depilate expertos en depilación láser permanente Visítanos en Unicentro Plaza con el teléfono 809-567-1707 Bella Piazza en Santo Domingo teléfono 809-533-0994 Bella Terra Mall Santiago 809-226-1777 y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís 809-588-0232 Depi Light expertos en depilación láser permanente Depilación Láser gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana muchachos misión cumplida antes de cumplir la misión el 28 yo voy para la marcha yo vine con mi corbata verde tengo la corbata verde porque voy para la marcha el 28 los jesuitas el que quiera el que quiera que la frontera se controle que los haitianos se controle que no haya corrupción en la frontera que vaya para la marcha está chocando con los jesuitas que son los que están subvencionando después que los industriales de Herrera denunciaran que ya no lo estarían subvencionando Jorge Luis llévatelo nos vemos mañana Jorge Luis gracias por el favor de la sintonía de la sintonía